Carlos Fraticelli y su esposa, absueltos. Ustedes recordarán el caso de Natalia, la hija de este matrimonio que apareció muerta en el año 2000 en su propia habitación, en su cama. Y la justicia presumió durante mucho tiempo que ambos eran los principales responsables. Al punto de que originalmente los había considerado directamente responsables, calificándolos directamente en este rango y llevándolos a reclusión perpetua. La cuestión es que la Corte Suprema demandó que se revisara la sentencia y justamente la justicia de Venado Tuerto no encontró elementos suficientes como para ratificarla y ambos fueron liberados. La noticia fue confirmada por el abogado defensor de Fraticelli, Carlos Edward. Luego del dictamen que realizó la Cámara Penal de Venado Tuerto, compuesto en este caso por cinco jueces. La niña apareció muerta, recordamos Natalia, en su habitación el 20 de mayo de 2000, con signos de asfixia y la ingesta de pastillas. Se ha demostrado la inocencia, o sea, se ha logrado la absolución. El ex juez de Rufino, Carlos Fraticelli, fue absuelto por el crimen de su hija Natalia. En nueve años de haber sufrido la más terrible de las injusticias, he podido demostrar mi inocencia, o sea, es lo que sostuve siempre, pagué con la cárcel siendo inocente y por haber dicho la verdad. Natalia Fraticelli apareció muerta en su habitación el 20 de mayo del año 2000, con signos de asfixia y de ingesta de pastillas. En el año 2002, la pareja fue condenada a prisión perpetua, pero en el año 2006, la Corte Suprema anuló la sentencia. Lo que voy a pedir es que los funcionarios judiciales que cometieron esta barbaridad, que se han investigado y que se han sancionado, ¿cierto? Yo simplemente lo que quería era que se haga justicia y demostrar mi inocencia y que mi hija descanse en paz.